Hace casi dos meses no salió agua de los chisgueteros y pues se me hizo muy raro porque unas dos o tres semanas antes yo había recargado el depósito. Supuse que alguna de las mangueras debió de haber estado rota, cuarteada o simplemente vieja. Dos semanas después desapareció una caja completa de mazapanes. No había ni uno de los mazapanes, solamente se quedó el cartoncito, el mazapanes es ese dulce que tenemos aquí en México. Una semana después desapareció el mandado. Se dejaron tres kilos de tortillas y desaparecieron, solamente estaba el puro papel. Más tarde encontramos tortilla en los pedales, así que pues decidí desarmarlo. Comencé a quitar las molduras, la pantalla y los botones del aire acondicionado. Así quedó como se ve en la foto. Y pues había algo que me preocupaba, que abajo de la palanca de velocidades corre un cable de color amarillo, que conduce al módulo de bolsas de aire. Y pues muchas veces cuando se están manipulando con la misma estática que uno tiene en las manos, se pueden detonar. Así que pues empecé a desarmar. Al quitar la consola central donde va el freno de mano y el descansabrazos, noté que estaba lleno de tortilla. Ya para este punto el carro estaba lleno de trampas. Este cosito que se ve al centro es el módulo. Muchas veces si lo manipulas con una herramienta metálica, como ya lo dije, con la misma estática de las manos, puedes ocasionar un accidente y detonar las bolsas. Por suerte, ninguno de los cables de la bolsa de aire estaban roídos. Me asomé a un costado donde va la bolsa de aire y descubrí que estaba atascado de mazapanes y tortilla. Para limpiarlo no podía meter cualquier herramienta porque no cabía y podría provocar un accidente. Así que desarmé todo. Quité la guantera y vi que había como un hueco. Es esa cosita. Esa es la tapita donde va el filtro del aire acondicionado. Y estaba toda mordisqueada. Al parecer por ahí había entrado. Y veremos una foto asquerosa del filtro del aire acondicionado. Espero no estén comiendo. Quité esta cosa plástica donde van los motores de los limpiaparabrisas y estaba muy muy sucio. Y pues sí, por ahí entraba. Sí, entró desde la calle y mordisqueó todo para lograr entrar. Las mangueras estaban todas mordisqueadas. Mordisqueadas, ese cosito de ahí que se ve es silicón. El silicón para unir metales y se usan los carros. Es muy muy duro y muy resistente. Y estaba mordisqueado. Cuando por fin logré quitar todos los restos de tortilla y de mazapanes. El carro estaba completamente limpio. Y me preocupé porque la rata iba a empezar a buscar qué comer. Para este punto ya estaba lleno de trampas y de veneno. Y efectivamente, al siguiente día las luces de atrás dejaron de prender y se encendieron los testigos de ABS y control de tracción. También quité el asiento de atrás para evitar sorpresas. Y le vacié un botecito de gas pimienta. Sí, escuchaste bien. Un botecito de gas pimienta. Cerré el carro y olía muy, muy fuerte. Como hasta el cuarto día volvimos a encontrar movimiento. Se dejó el carro abierto por unos dos, tres días para ver si se salía. Se dejó cerrado con el gas pimienta para ver si salía. Se movió por todos los sitios posibles y no, no salía. Una eternidad después, por fin desapareció el veneno. Y aproximadamente una semana después, empezó a oler feo.